Atención Más de 100.000 personas en la calle 7.829 metros de bandera Y una sola pasión Es una tarde especial No te la vas a olvidar Y me vas a tomar Toda la ciudad Esos colores que llevas Una pasión hecha bandera Y me vas a olvidar ¡Suscríbete al canal!